La paz total y el fracaso de Pedro. Ojalá el gobierno se quite la máscara de una vez por todas y deje aparentar que todo está bajo control mientras el rancho arde por culpa de su incompetencia e improvisación. Por Daniel Doque Velázquez. La situación de orden público en Colombia es muy preocupante. Según los datos proporcionados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, hasta el 28 de abril de este año se han reportado al menos 57 asesinatos de líderes sociales y se han registrado 21 masacres en diversas regiones del país. Esta escalada de violencia no solo representa una amenaza para la vida y la integridad de la gente, sino que también dinamita los esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad tan añorada en Colombia desde tiempos inmemoriales. Viendo los hechos recientes, todo indica que la situación va a empeorar y la violencia podría recruecerse aún más. A pesar de los esfuerzos realizados en el marco de la paz estatal, hoy son más las incertidumbres que las certezas. No es claro el motivo por el cual el gobierno otorgó estatus político a la segunda marquetalia, SM, y al Estado Mayor Central, EMC, que es como se hacen llamar ahora las disidencias de las FARC. No existe ley de sometimiento y no hay ambiente en el Congreso para que salga pronto. No hay fortalecimiento del aparato de justicia en las regiones olvidadas, lo que genera grandes incentivos para que aumenten los delitos. Ante todo esto, se podría inferir que el Clan del Golpe, hoy fortalecido militarmente y los otros grupos, tienen incentivos de negociación perversos con el Estado colombiano. ¿Por qué querían negociar un sometimiento cuando podrían pedir estatus político igual que con la SM y el EMC? ¿Por qué, si estos últimos ya hicieron un proceso de paz e incumplieron y decidieron quedarse siendo narcos igual que los demás, hoy se les otorga nuevamente un estatus político? Son preguntas cuyas respuestas esconden el precipicio para el que vamos. A todo este terremoto se suma la gran crisis de la mesa de diálogo con el ELN, pues las palabras del máximo líder de esa guerrilla en el país aumentan a que no existe buen aumento para que las cosas avancen en el corto plazo, y muy seguramente esa mesa se romperá, generando una escalada violenta con este grupo en el territorio. Es crucial que el gobierno adopte medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y proteja especialmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan constantes amenazas y riesgos en el ejercicio de su labor. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de justicia y protección para asegurar que los responsables de estos actos violentos sean llevados ante la justicia y que se prevengan futuros ataques. Ojalá el gobierno se quite la máscara de una vez por todas y deje aparentar que todo está bajo control, mientras el rancho arde por culpa de su incompetencia e improvisación. Es urgente promover un diálogo constructivo y concertado entre el gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes para abordar las causas de la violencia y buscar soluciones sostenibles que contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Pero desafortunadamente la actitud del presidente hace creer que cualquier intento será un fracaso.